¡Largaron el premio Benusto! Salen muy juntas, trata de hacer la delantera el 1, pequeña ventaja sobre el 5. Por dentro va resueltamente en busca de la vanguardia, pasa a comandar el 2. Recorridos ya los primeros metros de carrera, en la vanguardia el 2 va estirando 4 cuerpos de ventaja sobre el 5. Por dentro, a medio cuerpo viene avanzando el 4, un cuerpo corre el 1. Más abierta se viene desempeñando el 8. El 2 como puntera enseña el camino, acciona con 3 cuerpos de ventaja sobre el 8. Por dentro viene avanzando el 4, más abierta corre el 5. El 6 por dentro queda el 1, más abierta el 9. Desde el fondo del 7 pasan por la señal de los 1.300 metros sin variantes. Siempre con el número 2 como puntera, medio cuerpo de ventaja sobre el 8. Que se arrime y le presenta lucha. A 3 cuerpos se viene desempeñando el 4. La cuarta posición para el 5. Por dentro viene avanzando el 6. Más abierta gana posiciones el 9. Por dentro queda el 1, más abierta el 7. En mitad de codo va a haber lucha en la vanguardia. Cabeza a cabeza. Por dentro el 2, abierta el 8. Se arrima el 4. Más atrás se viene desempeñando el 6. Las competidoras de la décimo tercera carrera se encuentran en la parte final del codo. Y van a hacer el ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes. Siempre el 2 como puntera. Cuerpo y medio de ventaja sobre el 8. Por dentro el 4. Cerca el 6. Más abierta el 5. En larga tropezada lo viene haciendo el 7. Descuenta el 6. Los últimos 400 metros de carrera. Varias competidoras vienen luchando. Cabeza a cabeza por la primera ubicación. Pasa a comandar el 6. Pequeña ventaja sobre el 4. Abierta carga el 7. Por dentro el 2. Más abierta lo viene haciendo el 5. Descuenta el 6. Los últimos 250 metros de carrera. Es intensa la lucha en la vanguardia. 6 y 4. 4 y 6. Más abierta con el 7. 50 metros finales. Continúa la lucha en la vanguardia. Domina por dentro el 4. Saca ventaja sobre el 6. Y cruzaron el disco.